Nacho, Emilio, dos novedades en el partido de hoy contra el Celta B. ¿Qué tal ha sido el partido? Hasta luego vamos a ver, malo. Malo durante todo el encuentro, luchando, ha sido todo el partido. En 10 minutos nos han metido 3 goles y... ¡Gracias! Nacho, ¿y el debut de hoy? ¿Qué tal el partido? Bueno, la verdad que hicimos, creo que para mí hicimos bastante bien el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, como dijo Emilio, en los primeros 10 minutos recibimos 3 goles y después ya no pudimos hacer nada. Pero bueno, creo que igual dejamos todo y creo que ahora sí, en la próxima fecha contra el Pontevedra nos vamos todos.